Hola que tal, bienvenidos a mi canal de YouTube, los invito a que se suscriban al canal y les voy a compartir ahora un ejercicio que me ha servido mucho para la precisión, para la precisión de la mano izquierda y también sirve mucho para el calentamiento tanto de la mano, de los dedos, pero también del brazo. Entonces es un ejercicio de calentamiento que comienza de los músculos más generales, es decir del hombro, del antebrazo y del brazo, para después ir a los más específicos ya haciendo ligados o otra serie de ejercicios y como extensiones en la mano izquierda. Y el ejercicio consta de lo siguiente, vamos a trabajar en la primera posición y vamos a hacer un cuádruplo en el siguiente orden, 1, 2, 3, 4, 3. Yo lo hago así, lo pueden hacer ustedes del 1 al 4 solamente, pero siempre trabajo un poquito más este dedo. Entonces el ejercicio consta de lo siguiente, voy a dejar libre el pulgar de la mano izquierda, es decir no lo voy a colocar detrás como normalmente lo hacemos y voy a hacer este movimiento, movimiento, que es un movimiento en donde me va a estar ayudando para utilizar esta parte del pecho y el hombro a la hora de que estamos tocando algunos pasajes de mano izquierda o que necesitamos un poquito más de fuerza en los dedos, pero también de esta manera vamos a distribuir el desempeño y la energía del brazo y de la mano para que no se canse cuando tenemos que hacer las cejillas o una pieza muy larga. Entonces el ejercicio es este, voy a hacer como si fuera un ligado con el dedo 1, hice 4 veces y ahora voy a hacer con el dedo 2 y ahora con el dedo 3 y ahora con el dedo 4, no estoy tocando nada con la mano derecha, solamente hago un apagador cuando levanto el dedo. Ahora vamos a hacer una variante de este ejercicio, voy a hacer lo mismo, hago como si fuera un ligado ascendente y este último ligado lo hago solo con la mano izquierda para volver a caer y que esto me ayude a la precisión de los dedos. Me voy a la quinta cuerda y mientras lo estoy haciendo voy a ir comentando algunas cosas en general. Cuando lo estoy haciendo, ustedes pueden observar que estoy cuidando los otros dedos que no estén haciendo figuras extrañas o que no se estén levantando de una manera individual, es decir, que se vean de una manera ordenada y controlada. Me voy a la cuarta cuerda Y este dedo 3 y el 4 son los que ustedes saben que necesitan un poquito más de trabajo. Ahora hice unas combinaciones de dedos individuales, vamos a hacer ahora unas combinaciones de par de dedos y vamos a hacer 6 fórmulas. En este caso voy a comenzar con el 1 y 2 que van a estar cayendo sincronizadamente juntos, tocando la cuerda. Hago 1 y 2 2 y 3 3 y 4 1 y 3 2 y 4 y 1 y 4 Voy a la segunda cuerda Ahora voy a levantar el brazo un poquito más y me voy a arriesgar un poquito más al momento de separar la mano de la cuerda Ojalá que ustedes alcancen a ver como no estoy tocando con el pulgar izquierdo Lo voy a tratar de poner así para que lo alcancen a observar en la cámara Muy bien, esas fueron las combinaciones de pares de dedos Ahora vamos a hacer unas combinaciones de 3 dedos para que estén cayendo al mismo tiempo Y esto es muy útil cuando estamos haciendo algunos ligados descendentes o escalas descendentes que tenemos la necesidad de acomodar los 3 dedos o 2 dedos al momento de hacer la escala o el ligado pero ponerlos juntos Entonces vamos a hacer comenzando también de la sexta cuerda voy a hacer una combinación de acomodar los dedos 1, 2 y 4 Obviamente se está escuchando solamente la nota superior que es el sol sostenido con el dedo 4 Ahora hago 1, 3 y 4 1, 2 y 3 y 2 y 3 2, 3, 4 al final Como ya es mayor el uso de los dedos es decir, ya estoy usando 2, 3 dedos entonces el ligado también los está escuchando más Repito, la mano derecha solamente la estoy utilizando para hacer algunos apagadores no se necesita para tocar porque estoy haciendo esto 1, 2 y 3 2, 3 y 4 Voy a la siguiente cuerda Y después pueden hacer unas combinaciones ya poniendo los 4 dedos en la cuerda Y eso nos va a ayudar mucho al desarrollo que vamos a ir logrando con el hombro y también con el antebrazo para tener una mayor energía en el brazo izquierdo y que no se nos canse Cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario me mandan un mensaje también está mi correo electrónico y un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!